Buen día a los amigos de Canal 6, gracias por la predisposición que siempre tienen ante hechos de la magnitud de que estamos viviendo en este momento, que es esta pandemia que está azotando al mundo, como bien lo dice la palabra pandemia, y cómo se están sucediendo los hechos en la República Argentina. Nosotros vamos a tomar medidas a través del comunicado que dio el Presidente de la República y a través de lo que estamos hablando con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para que de una u otra manera nosotros le pedimos al pueblo de Salto la solidaridad, que me parece que es importante en este momento, pedirle la solidaridad, es decir que tomemos las medidas, aunque sean drásticas y no reneguemos de las medidas, fundamentalmente, acá estoy cursando una nota también a la Dirección Nacional de Migraciones, cuáles son las distintas personas de nuestro pueblo que han viajado al exterior, para identificarlos y para también tratar de que hagan la cuarentena necesaria. Pero también se lo vamos a pedir a los boliches bailables, se lo vamos a pedir a la confitería, se lo vamos a pedir a todas las personas, se lo vamos a pedir a la colaboración de las iglesias evangélicas que tienen, sabemos que tienen mucha gente que los está siguiendo, que lo hagan de distinta manera y que de una u otra manera recen por el pueblo de Salto para que esta enfermedad que nos está asolando, que mucho nos preocupa, que salgamos todos juntos a la calle, salgamos a defender todo esto mucho juntos porque es más serio de lo que uno piensa. Por eso nosotros vamos a emitir un decreto acá que dice lo siguiente. Visto la declaración de pandemia otorgada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus, COVID-19, las medidas en materia sanitaria adoptadas por el Gobierno Nacional y el Decreto Provincial número 132 del 2020 y considerando que el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona, que su rápida propagación supone riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio. Que las constantes medidas preventivas relacionadas con el coronavirus adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales están orientadas a mitigar su propagación y su impacto sanitario para proteger la salud de los habitantes del suelo nacional. Que en el ámbito municipal la ordenanza 036 del 2020 promulgada por este Departamento Ejecutivo en fecha 12 de marzo del 2020 crea el Programa de Prevención de Enfermedades Virales en el Partido de Salto. Que sin perjuicio de ello y con el fin de reforzar la red de vigilancia de todo el sistema de salud pública en el territorio del Partido de Salto en concordancia con las dispuestas por los gobiernos nacional y provincial en fecha 13 de marzo del corriente año, este Departamento Ejecutivo dictó el decreto número 0515 del 2020 que dispuso entre otras medidas adheridas en todos sus términos al decreto número 260 barra del 2020 del Gobierno Nacional y el decreto número 132 barra del 2020 y las resoluciones número 393 y 394 del 2020 dispuesto por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y declaró el Estado de Emergencia Sanitaria al Partido de Salto por el término de 30 días a partir de la fecha del presente decreto. Que en este orden corresponde suspender por 15 días contados a partir de la fecha del presente decreto las actividades comerciales, confiterías, cafeterías, pizzerías, locales de comida rápida, bar, pub, bailantas, restaurant, parrillas, heladerías, carritos gastronómicos, cines, teatros, salones de fiesta, parques de diversiones, circo, gimnasio y actividades deportivas y artísticas de todo tipo, como otra medida preventiva relacionada con el coronavirus entre las adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales orientadas a mitigar su propagación y su impacto sanitario para proteger la salud de los habitantes de nuestro pueblo. Por ello, el Intendiente Municipal de Luis Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, decreta artículo primero, suspender por 15 días contados a partir de la fecha del presente decreto las actividades comerciales de confiterías, cafeterías, pizzerías, locales de comida rápida, bar, pub, bailantas, restaurant, parrillas, heladerías, carritos gastronómicos, cines, teatros, salones de fiesta, parques de diversiones, circos, gimnasio y actividades de índole deportiva, cultural, social, religiosa, artística y recreativa, de participación masiva de todo tipo, conforme a los argumentos vertidos en el exordio del presente. Artículo segundo, se deja expresamente establecido que los comercios gastronómicos podrán hacer uso del servicio de entrega a domicilio. Artículo tercero, facultar a todas las dependencias municipales para que dispongan las medidas necesarias y o reorganización que la situación de emergencia amerite para cubrir eficientemente la prestación de cada uno de los servicios municipales, aplicando de forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Artículo cuarto, es un artículo de forma. Pero también, aparte de este artículo, que es un artículo amplio y nosotros consideramos que es drástico, pero estamos en la etapa que, estamos en la etapa que, así lo dicen, que es una etapa de circulación viral, estamos tratando en la medida de las posibilidades de prohibir todo aquello, todo aquello que haya circulación de virus. Por eso esto me parece que es demasiado serio, por eso a lo mejor me pongo muy emotivo, pero busquémosle la vuelta para que todos podamos trabajar en conjunto. Y decirles fundamentalmente aquellos boliches bailables de la noche y aquellos pícaros, aquellos pícaros que hacen fiestas clandestinas, que vamos a ser muy drásticos con las fiestas clandestinas, que no tiene que haber fiestas clandestinas, porque es lo mismo una confitería bailable que una fiesta clandestina por la acumulación de gente y por la circulación viral, si es que la hay. Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a lo que podamos, pero vamos a dar todo lo que tenemos para que las cosas salgan de la mejor manera posible. También hemos cursado una nota a la Dirección Nacional de Migraciones, que dice lo siguiente, de mi mayor consideración en el marco de las acciones que estamos llevando a cabo. En virtud de la pandemia COVID-19 y en mi carácter de Intendente Municipal del Partido de Salto, me dirijo a esa cartera nacional a efecto de solicitarle, tenga bien evaluar la posibilidad de brindar a este municipio listado de habitantes del Partido de Salto, provincia de Buenos Aires, que hayan ingresado de países considerados de riesgo, para velar por el cumplimiento de la cuarentena, según el artículo séptimo y 22 del DNU 260-2020, a fin de trabajar en la verificación del aislamiento obligatorio y de ser necesario en la concreción de las infracciones correspondientes. Esto es lo que hemos trabajado en el día de hoy. Tal vez estuve muy emotivo hoy, pero tomémoslo en serio, por favor, compañeros de nuestro pueblo, compatriotas de nuestro pueblo, tomémoslo en serio, decirle a aquellos que vienen del exterior que hagan la cuarentena necesaria, decirle a aquellos confiteros que pongan un poquito de sí mismos, sabemos que no es fácil ante la situación económica que estamos viviendo, pero decirles también que hagan lo necesario para que podamos trabajar en conjunto y que no tengamos que hacer los llamados por la fuerza pública. Nosotros vamos a hacer lo más drástico que podamos con estos temas. Estamos preocupados, muy preocupados, que se concienticen, que se concienticen que la situación es extremadamente difícil. Si hay alguna pregunta, quiere hacer la autoridad del canal. Mirna, si querés agregar algo, o Alberto. Hola, buenos días. Yo quiero agregar un par de cositas. Bueno, la primera cosa es llevarle tranquilidad a la gente que hasta ahora y hasta el momento, en lo que es nuestro conocimiento, por todo lo que hemos registrado, el trabajo que se está haciendo, no tenemos ningún caso sospechoso. La gente se ha reportado, hay 18 reportes, digamos que no son 18 personas, porque algunas son familias enteras, se han reportado, están todos cumpliendo la medida de aislamiento que se les dispuso en forma telefónica y hasta ahora todos los pacientes están asintomáticos, no hay nadie que tenga síntomas. Así que por ese lado, estamos preparados, preparándonos para lo que venga y tranquilos. Se suscitó una situación hoy a la mañana, y quiero hacerlo pública, y es que los empleadores de los viajeros están exigiéndoles un certificado médico que justifique la cuarentena. Aparecieron dos personas hoy en el hospital, a las cuales hubo que ponerle barbijo porque vienen de viaje, o sea que las hacemos circular, para pedir un certificado que le exigían en el trabajo. Entonces les voy a pedir, la cosa que a mí se me ocurrió, es que las empresas, por favor, se contacten telefónicamente con el sistema de salud. Si la persona está en nuestro registro, no les exijan un certificado médico, porque las hacemos deambular, el paciente tiene que ir o a un consultorio, o tiene que ir a la guardia, y no es lo recomendado justamente. Entonces que se contacten con nosotros, y a la gente, a la población, para no tener problemas con los trabajos, por favor, llamen y repórtense. Y la otra es que las empresas que tengan médicos laborales, por favor, que los médicos laborales hagan el llamado telefónico, contacten a sus empleados viajeros para poder certificar el aislamiento, la licencia por aislamiento. Eso era una cosa que les quería decir, porque si no vamos a tener llenos los consultorios y el hospital de gente haciendo certificados. Eso no es así, no va, no se lo pueden pedir, lo tenemos que resolver por otra vía. Y después llamar atención a algunos otros lugares que a medida que vamos hablando, viendo, viendo, vamos recomendando, recomendaciones para los geriátricos que ya se dieron a la población general, si está enferma no vaya a visitar a sus abuelos, y vayan de a uno por vez, cuidando las medidas de higiene. Los gimnasios, algunos gimnasios, algunos centros, están dando clase. Si tenemos en cuenta que debemos tener un metro cuadrado por persona en el gimnasio, eso va a determinar la cantidad de personas que podemos tener en una clase. No podemos tener una clase de 50 personas. Así que les pedimos, por favor, que las clases masivas de los gimnasios sean suspendidas o sean reorganizadas. Ah, bueno, pido disculpas porque, claro, llegué recién. Bueno, fundamentalmente esas cosas, seguimos recalcando el 431020, por favor, comuníquense con nosotros, regístrense, y eventualmente, si no lo consiguen, por favor, con el 107. Y estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, es muy amable.